Bueno, el taller de introducción al arte escénico, el taller anual de introducción al arte escénico es un taller, como dice el nombre, que sucede durante el año, es una vez por semana a diferencia de la carrera, bueno, no tiene educación de la voz, tiene medios conceptos en relación a teoría teatral, etc. y tiene un perfil quizás un poco más recreativo de lo que podría ser la carrera de los que vuelven a hacer el taller y lo vuelven a hacer y nos siguen acompañando porque claro, cada año es distinto Es muy divertido Claro, y se genera como esa identidad también con la escuela Quieren acercar a ver cómo es el mundo, ¿no? Porque el teatro no es solo bueno para... El teatro es un arte que, como todas las artes, ¿no? Que abre un mundo que es inmenso Y el teatro es muy sanador El teatro te permite conectar con ese personaje que creaste hace mucho y que a veces va mutando, va cambiando, pero sin embargo toma una misma cáscara Entonces de golpe empezás a trabajar, ¿no? Cada edito, cada cosita, y vas viendo y van cayendo, ¿no? Y te vas encontrando con una belleza que no te permitías ni a verla Entonces también se viene a eso, también se viene a buscar eso Una parte tuya que quizás te ha olvidado Una parte tuya que quizás te ha dado mucho corte Y bueno, el teatro te ayuda, el teatro es muy sanador En el taller también tienen sus muestras En dos semestres, el primer semestre se hace una primera muestra En un teatro, con todo lo que implica el teatro De luces, escenografía, vestuario, todo, ¿no? Con su diseño gráfico, con todo lo que implica Como si fuera a nivel profesional Y después en diciembre también Tienen una muestra de cierre En el cual, bueno, culmina ese primer año Ese primer acercamiento a la experiencia teatral ¡A casa! ¡Siempre lo pensé! ¡Pero ahora lo digo! ¡Y no me importa! ¡A casa! ¡A casa!